entonces la canción de Doña Religión dice te conocí hace ya varios años por tu falta de amor y carisma aún sigues haciendo daño no cambias, eres la misma por fuera apariencia de luz por dentro llena de pecado ahora yo entiendo a Jesús cuando habló de sepulcros blanqueados mírate, mírate analiza por dónde es que vas aún predicas de lo mismo de las faltas de los demás aún te emociona decirle a la gente que tu santidad nunca mengua recuerda que el cuerpo es el templo y parte del templo es tu lengua disculpe señora con todo respeto le digo cuál es el problema que el Cristo que dice la Biblia no es el Cristo de tu sistema amistad con el mundo no es ser un rapero que con rap viene y te predica ni reguetonero más bien es el odio con el que usted nos critica de qué vale lo externo cuando lo interno para lo eterno no te califica de qué valen tus reglas si ante Dios esos dogmas no te justifican si no estoy de acuerdo contigo entonces me dice que soy un hereje pues ya me encontré un enemigo que quiere sentarme y la música deje mi estilo despierta tu odio mi gorra mi flow mi cubana no crece en el día de brujas pero te disfraza de cristiana que yo soy el engaño que daño el rebaño es lo que tú siempre relatas si en verdad yo quisiera engañarlos predicaría con una corbata que use ropa de cristiano para que se vea mi transformación no es lo mismo una biblia en la mano que una biblia en el corazón lo voy a dejar ahí Dios es bueno que canción hasta la próxima ateres son 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 Gracias por ver el video